Ella es Azzy Wilde, una fantástica chica trans. Actualmente es una de las chicas más prometedoras de la industria. Izzy nació el día 1 de noviembre de 1996, en Grand Rapids, en el estado de Michigan, en el país de Estados Unidos. En sus años escolares, Izzy se recuerda como un niño bastante tranquilo, usaba mucha ropa oscura y básicamente era un jovencito emo. Esto, por supuesto, fue antes de que saliera del close. Izzy ha comentado que siempre ha sido un gran nerd, pero aunque era un nerd, solía salir un poco a fiestas. Siempre fue muy amable y fan de los videojuegos. Ya de adulta, Izzy trabajó muy duro en gasolineras durante unos 4 años, llegando a ser gerente en Speedway. Pero alrededor de marzo del año 2020, justo antes de la pandemia, Izzy trabajaba 50 horas a la semana, y ella al tener semanas difíciles, se dio cuenta que no era feliz haciendo ese trabajo. Esas semanas siguientes, Izzy tuvo turnos diurnos con otra compañera de trabajo, que lo único que hacía era hablar de cosas sin sentido para ella. En ese momento tomó la decisión de cambiar de entorno y de trabajo. Por lo tanto decidió ingresar en la industria, fue paciente y finalmente participó en su primera escena, en julio del año 2020. Desde su debut en la industria, Izzy ha rodado 148 espectaculares películas hasta el momento, estos increíbles trabajos la han posicionado en lo más alto en el mundo de la industria, haciéndola ganar en 2024 su primer premio ABN, además de muchas nominaciones y reconocimientos, por su talento y belleza. Izzy ha comentado que todo lo que se encuentra viviendo es como un sueño, de estar en la gasolinera siendo muy infeliz, a ser una estrella en la industria, sin lugar a dudas seguir sus instintos y escuchar a su corazón, le ha permitido vivir sus sueños. Izzy tiene una altura de 1 metro y 73 centímetros, su peso es de 59 kilogramos, y sus esculturales medidas son 34, 30, 35, Izzy cuenta con unos ojos súper bonitos de color azul. Ojalá les haya gustado la biografía de hoy, se me cuidan mucho, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!